Luego te vas con un mosquito Ya de tu cosita Ya de tu cosita Ya de tu cosita Hostio Te digo en esta La saliva de tu madre Ya de tu cosita WTF don raton Ya no siento las piernas Oh yeah Chavito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso No, no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también, tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura, dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que a las cuatro, voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso, no paso Será duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca Yo creo que van a pelear con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos Solo a muerte con cuchillos Solo a muerte con cuchillos Solo a muerte con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos Solo a muerte con cuchillos Solo a muerte con cuchillos Solo a muerte con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos He estado en peleas con otras bandillas, pero nunca había visto algo así, nunca 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 He estado en peleas con otras bandillas, pero nunca había visto algo así, nunca Nunca Yo creo que van a pelear con cuchillos, vuelo a muerte con cuchillos Yo creo que van a pelear 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 con cuchillos Tú lo abuerdes con cuchillos Tú lo abuerdes con cuchillos Tú lo abuerdes con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos Tú lo abuerdes con cuchillos Tú lo abuerdes con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos Y tú lo abuelo Téremis Y tú lo abuelo P mismo Tú lo abuelo Y tú lo abuelero Comprasec ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!